¡Gracias! 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 Son 16 grupos o somos como 80 profesionales trabajando en las finales de esta causa Como motores, como afecta el deporte de el cerebro, como las inscripciones, puertas Hay un montón de... de las mechas que estoy intentando Entonces, por lo tanto, ¿vale? Que vamos a estar bien aquí Y necesito, para que hay otro programa, que cuando me avise, espere un minutito, ¡cala! Sin nada, no caes el minuto Pero si no, simplemente, como lo que es, ¿cuál es? Será un minuto, y después, tenéis un poquito de minuto, y el finito podré hacer lo mismo, ¿eh? Los voy a avisarles, porque tenéis aquí la caqueta suena Dile, venidnos, vamos a tomar medidas, vamos a tomar Digo aquí, y los todos habéis ¿Vale? Vale, 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 vale ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Ahora es la mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!